Vamos a continuar y miren esta noticia, yo creo que esto es muy alarmante. La gente que nos está escuchando, pues creo que tienen que empezar a alarmarse en serio. Porque dice la noticia que diplomáticos alertan a Sánchez del plano oculto de Marruecos para ocupar Ceuta y Melilla. Dicen Marruecos prepara una ofensiva para reclamar los enclaves españoles del norte de África. Diversas organizaciones y la prensa marroquí llevan meses presionando a Mohamed VI para que dé la batalla por ocupar lo que consideran territorios ocupados. Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas, Islotes de Vélez, de la Gomera, Alucemas y Perejil. Así lo afirman una información que reseña fuentes diplomáticas expertas. Hasta ahora Marruecos ha mantenido en stand-by su reivindicación de estos territorios que pertenecen a España. La última vez que el país vecino solicitó en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas la devolución de las dos ciudades autónomas y de los pequeños Islotes fue en 1975. Explican desde alerta digital. Por tal que explica que España tiene datos que hacen temer lo peor. Diplomáticos expertos en el contencioso han advertido a los máximos responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores que Marruecos prepara una ofensiva para la ocupación híbrida de los dos enclaves españoles. España maneja varios informes internos que detallan cómo Marruecos está realizando movimientos discretos para pasar a la acción en los próximos años. Los analistas han detectado que diversas asociaciones y lobbies marroquíes están logrando hacer mella en la voluntad de Mohamed VI y en el gobierno marroquí. Estos grupos preparan acciones como la que protagonizó Ceuta en el año 2021, cuando unos 10.000 personas, todos ellos marroquíes, invadieron la ciudad autónoma ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Durante los últimos 45 años, Marruecos ha dejado a un lado la reclamación de los territorios del norte. Su política exterior se ha centrado en mantener la marroquinidad del Sájado Occidental, que pertenece de Llure a España, pero que gestiona de facto Marruecos. Ahora, después del apoyo anunciado por el gobierno de Pedro Sánchez, Rabaz actuará en consecuencia para ocupar el territorio español en el norte de África. Sánchez cedió ante Marruecos por el Sájado Occidental para cerrar la crisis diplomática con Rabaz. Y ahora, amigos, viene a por territorios, que hay que reconocerlo, que Ceuta y Melilla son de España antes que existiera Marruecos. Y por lo tanto, la ONU no los considera colonias, sino territorios de España. A diferencia, por ejemplo, de Gibraltar, que la ONU ha dicho que sí que hay que descolonizar y que tiene que incorporarse a España, y que la ocupan los piratas ingleses de forma ilegal, Ceuta y Melilla son territorios españoles, según la ley, señor Dalmau, según la ley internacional y según la declaración de Naciones Unidas. Es evidente. Además, no existía, como muy bien dice él, no existía Marruecos. Melilla es del siglo XV y Ceuta del siglo XVI. Evidentemente no existía Marruecos. Nosotros, por políticas internacionales o por políticas ibéricas, una ciudad la adquirimos, digámoslo así, y la otra directamente la nuestra. Con lo cual, el hecho en sí mismo es que Marruecos no tiene ningún tipo de garantía a través del ordenamiento jurídico sobre estas dos ciudades. Además, es evidente. Canarias, Ceuta y Melilla son España, son territorio español y hay que defenderlas. Esta es la verdadera cuestión que hay que defender en este momento. El gobierno en este momento es un gobierno traidor, que es capaz de hablar precisamente con los que quieren acabar con la unidad nacional, como representa Ceuta y Melilla y las Islas Canarias. Es una parte de nuestro territorio, como lo es nuestra amada Cataluña o nuestro amado País Vasco o Vasco en Gadas. Todo forma una parte del territorio nacional. Todos somos españoles y la idea de una marcha verde que fue auspiciada, engendrada y manipulada directamente por Marruecos, porque fue directamente el ejército marroquí el que intervino directamente en esa marcha verde, coordinando además precisamente esa toma de territorio español que tan de esa forma dejamos. No quiero dar ningún calificativo porque me excedería en ese calificativo. Evidentemente han aprendido de todo esto, han aprendido además de este gobierno, que es un gobierno que entrega territorio nacional sin dar explicaciones y además de una forma indominiosa. Y además han aprendido que cuanto más presionen sobre nuestras fronteras con este gobierno, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son los que están defendiendo precisamente estas fronteras, se encuentran en un mayor desamparo. Señor Vera, estamos hablando que diplomáticos están avisando de que hay lobbies, hay fuerzas, además que rodean al señor Mohamed VI, que quieren ya después de detener, de tomar el Sáhara ante el ridículo de España y la excesión, no de España, sino de Pedro Sánchez, ir ya directamente hacia las islas del Mediterráneo, que reclaman ellos, y sobre todo hacia las ciudades autónomas. Aquí nadie se toma en serio esto y nadie se toma que el otro día hablamos de que Marruecos ha comprado unos misiles que puede atacar tranquilamente ya a Sevilla. No, claro, luego te meten 11.000 magrebíes o marroquíes por la frontera del Tarajal en Ceuta y entonces ahí es cuando empiezan a llorar. Yo creo que sí que se lo tenían que tomar muy en serio, porque fíjate una cosa que Marruecos ahora mismo está en una situación, con relación al gobierno de España, en una situación de superioridad moral, porque además tiene consigo completamente al gobierno de los Estados Unidos. Y esto también es un apoyo importante, como lo tuvo, por cierto, la Marcha Verde, porque en la Marcha Verde el gobierno de los Estados Unidos estuvo con Marruecos y le dijo a España, le transmitió a España, que era mejor que el tema ese del Sáhara, es lo que de Marruecos. Y en este caso Estados Unidos va a estar siempre con Marruecos, porque para ellos nosotros somos ya un aliado que estamos ahí, porque tenemos que estar y estamos dentro de la OTAN, pero Marruecos es un aliado fundamental que no pueden perder y por tanto le van a ir dando todo aquello que consiguieron oportuno. Entonces, este es un momento en el que con un gobierno español débil, como es el de Pedro Sánchez, plantear una estrategia de ese tipo puede tener todo el sentido. Por eso algunos asesores del rey de Marruecos le pueden estar apretando, diciéndole este es el momento, no lo dejes para más tarde, empieza ya con esa cuestión, de hecho ya han empezado con el tema de las chafarinas, donde tienen una piscifactoría montada, de facto, ¿usted cree que esto lo hacen porque tengan necesidad de poner ahí una piscifactoría? Pues no, no lo hacen por eso, lo hacen justamente porque tienen que testear, tienen que ver cuál es la reacción del gobierno de España. ¿Y cuál es la reacción del gobierno de España? Ninguna. Entonces, mañana nos quedamos con la chafarina. ¿Usted cree que Sánchez no reacciona porque Marruecos le tiene cogido por cierta parte del cuerpo? No lo sé, pero es la típica cosa. Se lo han planteado esta semana en el Congreso todos los portavoces parlamentarios y él no lo aclara. ¿Alguna cuestión? Parece que tiene que haber ahí de fondo para que el señor Sánchez, efectivamente, no sé, al final de una forma que no es una manera normal, es que al final está quedando mal él, por supuesto el país, pero él también nos está dejando en una situación, ¿sabes?, de inferioridad diplomática con relación a Marruecos. Entonces, bueno, pues que se anden con cuidado porque efectivamente no lo van a hacer por la vía del militar, porque eso, hoy por hoy, hoy por hoy, pero sí, te ponemos una pisa y factoría en las chafarinas y poco a poco ese territorio va a ser un territorio natural. No le hace falta ir por la vía militar, si lo está consiguiendo, si tiran en el lugar. Claro, claro, después el Peñón de Alucemas, después otro. Le han puesto de pías a Sánchez y a su mujer y ya casi nos han tomado todo. Y luego, además, tenga usted en cuenta una cosa, que Ceuta y Melilla, que son dos ciudades españolas desde siempre, sin embargo, esa quinta columna de Marruecos hace que de facto, en ese momento, más de la mitad de la población sea ya de origen marroquí. Y cuidado, porque hay una cosa que esto es sagrado para los marroquíes, que es que ellos nunca pierden la nacionalidad. Ellos pueden tener la española, ¿vale? La tienen, de hecho son y hablan español estupendamente bien y pueden estar identificados, pero además son marroquíes. Y cuando juega Marruecos contra España, ellos van con Marruecos. Efectivamente. Voy a dejar una pregunta y luego vamos a ir con una noticia. Porque quiero también dejar claro que hay movimientos en Marruecos en el cual podría caer el rey. Atención. Ya ha habido algunos intentos. Y sobre todo, esto lo voy a dejar para que la gente lo vea adelante, sobre todo las noticias que están viniendo, en la cual comprometen muchísimo al rey de Marruecos. Pero yo creo que me respondan los dos, muy brevemente. Ceuta y Melilla, habría que militarizar Ceuta y Melilla en estos instantes, porque Ceuta y Melilla no es como Madrid, ni como Barcelona, aunque Barcelona con un colado en este paso habrá que meter los militares también. Pero ¿hay que militarizar Ceuta y Melilla para dar una respuesta ya clara al sátrapa de Rabat? Yo no utilizaría la terminología militarizar, sino que hay que fortalecer la defensa Ceuta y Melilla de una forma contundente con todos los medios que efectivamente las Fuerzas Armadas nos pueden prestar. Cosa que en este momento no se produce, porque los medios que tenemos allí son escasos y manifiestamente mejorables. Absolutos y evidentemente con falta de personal y evidentemente de medios. No solamente fortalecer, sino que muy bien podría ser, de alguna manera, blindar esas fronteras. Y evidentemente, paralelo a todo esto, la diplomacia española tiene que actuar con contundencia directamente con el gobierno marroquí, siempre tendiendo la mano para evitar cualquier tipo de problema que podamos tener. Siempre hemos llevado esa política, primero la contundencia y segundo, tender la mano, que creo que es el único lenguaje que entienden.